Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un vídeo más para el canal de Warhammer. Sé que me brincan en secundario para estas movidas, para otros videojuegos y otras cosas, pero esta noticia me parece tan importante que quiero compartirla en ambos canales. La vamos a tener aquí y la vamos a tener en el otro canal. ¿Qué es esa noticia? Bueno, antes de nada, como bien sabéis, soy una persona muy friki. Sí, tengo 39 años, llevo mamando la frikidad desde que soy un niño, afortunadamente, por parte de mi familia. También han sido unos frikis de mucho cuidado. El Señor de los Anillos, Sigmar y León. De hecho, mi padre ha sido un gran fan del Señor de los Anillos. Bueno, es un gran fan del Señor de los Anillos. Y la pena friki me viene por él, afortunadamente. Por ejemplo, todavía recuerdo una anécdota que me contaba de que la primera película de Star Wars, que aquella se llamaba Star Wars, no la Guerra de las Galaxias, una nueva esperanza y todo eso. No, 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 se llamaba Star Wars. Él fue a verla al cine siete veces, me contaba, siete veces. Y yo digo, joder. Cuando salieron las precuelas, la segunda trilogía, mi padre empezó unos coleccionables que vendían con el periódico y de láminas de... Bueno, hasta hace ya veinte años, ¿eh? De láminas de Star Wars que explicaban las naves y cosas por el estilo. No sé, muy entretenidas. Y la verdad, ¿eh? Y eran fascículos coleccionables semanales, ¿no? Mi padre, la verdad que en ese sentido he tenido la suerte de llevar la frikidad en las venas. Y esa frikidad en mí se ha convertido en que hay cinco... Podría decir seis. Podría decir más. Pero para mí hay seis sagas de entretenimiento audiovisuales... O sea, de entretenimiento y o audiovisuales que son fundamentales y un pilar en mi vida. Harry Potter, El Señor de los Anillos, Star Wars, Pokémon, The Legend of Zelda y la que nos ocupa hoy, Warhammer. Estas seis son las que a mí me definen como friki, son las cosas que más me gustan en la vida y de la que literalmente podría pasarme horas sin callarme. Pero no va a ser el caso, no os preocupéis. ¿Y cuál es esa noticia? Bueno, no sé si recordaréis que hace un año se anunció como bombazo que Henry Cavill iba a estar involucrando un proyecto junto con Amazon de un contenido audiovisual para Warhammer. No había más noticias, simplemente eso, que habían llegado a un principio de acuerdo y que trabajarían para traer a Amazon el fantástico universo de Warhammer 40.000. Bien, pues hace unos días, como estáis viendo, el 18 de diciembre, hace ya tres días, saltó la noticia de que finalmente se ha llegado al acuerdo, ¿vale? Y se ha firmado el acuerdo para hacer una película y una serie de Warhammer 40.000. Deberíamos empezar con una película o una serie, ambos. Así que de aquí a unos años veremos el universo cinematográfico de Warhammer, ¿vale? ¿Y dónde es importante aquí Henry Cavill? Henry Cavill, para que no lo conozcas, es este señor tan guaperas, ¿vale? Bueno, este no. Es este señor, ¿vale? Henry Cavill, es Superman, es Gerardo el Brujero, es este señor tan apuesto, un caballero inglés, un auténtico gentleman inglés, ¿vale? Que monta su propio ordenador, ¿vale? Y, en fin, gusta a hombres y mujeres. Y, bueno, a ver, realmente todo el mundo conoce a Henry Cavill, ¿vale? Los frikis sobre todo, porque es, para mí, el mejor Superman que hemos tenido y que tendremos, sinceramente. Y es un auténtico friki, ¿no? Este señor. Este señor tiene... Se hizo mundialmente famoso en el mundo de los... en los círculos frikis. Esto es un custodes, ¿vale? Porque en la cuarentena, en el año 2020, subió una foto de él pintando... Esto ya lo conté en su momento, ¿vale? Pero siempre... bueno, es este señor, como veis, es tan mole, es tan masa de músculos. Seguro tampoco me admiración por él, ¿eh? Como ya conté, se hizo viral una foto, esta, esta foto, en la que sale él empuñando un pincel, ¿vale? Bueno, sujetando un pincel y tal, y pintando una miniatura, ¿vale? Casi un millón de likes. Esto es muy importante. Eh... básicamente venía a demostrar el falso mito de que si eres un friki eres un comedoritos, ¿vale? Porque este dios del Olimpo de los tiempos modernos... Pinta muñecos, pinta muñecos, y lamentablemente no, perdón, y... Extraordinariamente, a ver, no pinta, no es un grandísimo pintor, ¿vale? O sea, esto es básico, pero bastante bien. Bastante bien, por una persona que seguramente tampoco tenga todo el tiempo del mundo para perfeccionar la técnica de pintado, sobre todo lo que requiere el tiempo de... No, eso, la perfección. La verdad es que está bastante bien pintado, ¿vale? Capa base, con... sin salirte, realmente está bastante guay, ¿no? Bueno, el caso. Pues eso, todos conocemos a Henry Cavill. También se hizo muy viral la foto en la que salía él sujetando el ordenador. Es un gran fanático de la saga Total War, Warhammer, de... De la saga de The Witcher, sobre todo, ¿vale? Y el caso es que Henry Cavill va a ser el productor ejecutivo. ¿Qué significa esto? En teoría, un productor ejecutivo pone la pasta, y al poner la pasta, dice, esto sí, esto no, ¿vale? En teoría, la pasta, creo que no la pone, la pone Amazon, evidentemente, ¿vale? La pone Amazon. Amazon, en los últimos tiempos, ha traído contenido muy bueno y contenido que voy a llamar... No tan bueno, no, pero... Porque yo soy un fanático de los anillos. Yo, entonces, los anillos de poder, por ejemplo, que tanta controversia ha generado... Yo no... O sea, yo sé que tiene fallos de guión, evidentemente, como todo, ¿vale? Tiene cosas que me gustan más, que me gustan menos. Por ejemplo, yo Galadriel, el personaje de Galadriel, como una aventurera guerrera, pues no la veo, porque Galadriel es una mago, una doncella, tal como se veía la doncella en el momento en que Tolkien las escribió, ¿vale? O sea, no una mujer frágil. De hecho, Galadriel es una de las mujeres más fuertes del mundo de Tolkien, si no la más fuerte, al nivel de Melian, la maya. Bueno, Melian es una diosa, entonces, bueno, como para no ser fuerte. No fuerte en el nivel de física, ¿no? Sino en el nivel de lo que es la fortaleza humana. Que, bueno, para una elfa, bueno... En fin, el caso, con el tema de los señores de poder, por ejemplo, a mí me causa poca credibilidad el ver a Galadriel vestida en una armadura y luchando y escalando montañas y tal. Quiero decir, no me lo creo porque yo el personaje de Galadriel la tengo interiorizada tal como lo hizo la genial Kate Blanchett en los señores de los anillos y lo que he leído de ella en los libros de la mano de Tolkien, ¿no? Entonces, o sea, mi problema es ese, ¿vale? No que haya un elfo negro, no que haya hobbits negros, no, eso me la suda. Que haya mujeres enanas, de hecho, es que tiene que haber mujeres enanas. El problema es que estaba mal hecha. Las mujeres enanas también tienen barba, ¿vale? Y esa mujer enana que salía, pues no tenía barba. Pero bueno, cosillas. El caso es que Amazon se ha esforzado mucho por traer series como la Rueda del Tiempo, como los Anillos de Poder y tal. Entonces, Henry Cavill va a ser el productor ejecutivo, ¿vale? Esto significa que en teoría él va a ser quien diga esto sí, esto no. Y si por algo hemos conocido Henry Cavill es porque es un fanático de Warhammer, entre otras cosas, ¿vale? Entre otras cosas. Como digo, se hizo famoso Henry Cavill. Bueno, ya era famoso antes, ¿vale? Ya era un gran actor antes. Pero se hizo mundialmente famoso por el tema del Superman de DC, ¿vale? De Zack Snyder. Y por el papel de Gerardo el Brujero. Gerardo el Magias en la serie The Witcher de Netflix. Que tan mal ha acabado. Pero bueno. Evidentemente ya venía con una carrera de antes. Ya venía con la serie Los Tudor, por ejemplo. Haciendo un lore inglés. Que le pega bastante. Ahora no, porque ahora el tío es un mazas. Entonces, un lore inglés de aquella era más tirillas. No eran mazos como es ahora, ¿no? Y de películas como, por ejemplo, Operación Uncle. O las nuevas de Sherlock Holmes. En las que él hace de Sherlock Holmes el hermano mayor de Nola Holmes. Las películas estas. Con la actriz esta, ¿cómo se llama? Millie Bobby Brown, ¿no? Millie Bobby Brown. Y bueno, otras muchas películas que no vienen al caso, ¿no? Vale. ¿En qué se traduce todo esto? ¿Qué podemos esperar? Lo primero, nada a corto plazo, ¿vale? Yo creo que mínimo hasta el 2025 no veremos nada. Pero no me refiero que ni a trailers, ni a ideas, nada. O sea, acaban de firmar el contrato. Seguramente hay un millón de ideas que tengan en la cabeza. Sobre todo Henry Cavill. Pero hay que llevarlo todo a un contenido que sea probable por los estudios y de la gente que pone la pasta. ¿Vale? Bien. Esto es un mensaje también, como ya dije en su momento, para los que somos viejos lobos en el mundo de Warhammer. Va a entrar mucha gente nueva en el mundo de Warhammer. Muchísima gente nueva. Gente que no sabe nada de miniaturas. Gente que no sabe nada de trasfondo. Es nuestro momento de demostrar que el hobby es para todo el mundo. Es nuestro momento de abrazar a esa gente y no decirles, es que eso no estaba en el trasfondo. Es que este personaje no es así. Es que esto no es asá. Es el momento de meterse la lengua en culo y callarse. Y disfrutar. El contenido audiovisual que hemos tenido estos últimos años, a lo largo del tiempo de la existencia de Guest Workshop, es nulo. Lo único que hay es una película llamada Ultramarines, de animación 3D, que es una puta basura. Tanto en la película en sí como lo que cuenta. Es una basura infecta, que yo me tragué y la disfruté. Pero es una basura infecta. Y ahora tenemos la posibilidad de que el principal friki del mundo, el principal, ¿cómo llamarlo? El portastandarte de las frikidades del mundo, Henry Cavill, está a los mandos de lo que va a ser el primer contenido audiovisual de Guest Workshop. Y va a ser Warhammer 40.000. Es el momento, en serio lo digo, es el momento de que mantemos a tomar por culo todo lo que sepamos del trasfondo. Evidentemente, Henry Cavill va a respetar el trasfondo de lo que haga. Evidentemente, no se va a pasar, no va a convertir, yo que sé, al emperador en un hombre pez, por poner un ejemplo. Evidentemente, si hacen al emperador, pues lo pondrán como es. En teoría es Jesucristo. Pero bueno, eso ya es otro tema que podríamos hablar cuando saquen el contenido. Es el momento de que frikis del Warhammer, de verdad, va a entrar mucha gente nueva. Seguramente gente muy joven. Seguramente muchas chicas, que a día de hoy hay muchas chicas. De hecho, yo en Twitter y Instagram sigo muchos pintores y pintoras y jugadoras. De hecho, mi pareja hace la gracia de jugar conmigo de vez en cuando. Va a entrar mucha gente nueva. De muchas sensibilidades. Y como bien rezó esto hace un tiempo, el imperio está dirigido por el odio. Warhammer no. Si vienes a un evento o a una tienda de que es workshop y te comportas de manera inadecuada, incluyendo llevar símbolos de grupos de odio reales, serás invitado a irte. ¿Vale? Warhammer es para todo el mundo. Si tú te sientes del mismo modo, ¿vale? Seas como seas, estaremos encantados de que formes parte de la comunidad de Warhammer. Si no, serás excluido. Total y absolutamente de acuerdo. No voy a entrar en detalles con esto porque se está poniendo muy de moda otra cosa que no viene al caso, ¿vale? Gatekeepers. Pero es el momento de que los gatekeepers os hagáis a un lado, os vayáis a tomar por el puto culo, y dejéis que toda la gente que va a entrar nueva a raíz de lo que van a sacar de Warhammer en Amazon, disfruten del hobby. Un hobby caro. Hace falta dineros. Pero, por mi parte, cualquier persona, tenga la sensibilidad que tenga, te sientas como te sientas, será bienvenido a mi canal, y con mucho gusto le enseñaré todo lo que sé y le ayudaré si quiere meterse en el mundo de Warhammer. Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Dicho esto, ¿qué podemos esperar? Vale, Warhammer 40.000. Esto ya nos da una idea de lo que podemos apartar, ¿no? Evidentemente. Todo el tema de la propiedad intelectual de los señores de los anillos. Pero, también todo el tema de Chosigmar, de All War, es decir, centraos en el 40.000. ¿Pero qué ocurre? El Warhammer 40.000, como ya habréis visto en algunos de los vídeos que he hecho anteriormente, se centra en una galaxia. Y su dimensión paralela, que es la disformidad. Es decir, no es una ciudad, ni siquiera es un continente, ni siquiera es un planeta. Es una puta galaxia. No en el trasfondo, con miles de razas. En el juego no, evidentemente, no hay que ser realistas. Con miles de razas. Entonces, ¿significa esto que no hay una idea de por dónde empezar? Hay muchas ideas. Porque hay muchos libros publicados detrás de Warhammer 40.000. Tenemos, por un lado, la que posiblemente sea la más famosa, la serie La Elegía de Horus. Que empezó con el primer libro titulado Falsos Dioses, que no sé si está aquí. Aquí está. Este es el primer libro de la Elegía de Horus. No, es el segundo, perdón, el segundo. El primero es este. Horus, Señor de la Guerra. Este es el primero. Son todos libros en tapa blanda. Es una saga larguísima. Ya han 54 novelas, creo que llevan. O más, no sé cuántos llevan. Es una barbaridad. Y esta es la novela que inició todo lo que es el trasfondo oficial, por lo menos a nivel novelístico, de la saga La Elegía de Horus. La Elegía de Horus, rápidamente, en dos minutos, el emperador es como una especie de dios. Teóricamente, o por lo menos no he visto nada que lo contradiga, es como la fusión en un solo cuerpo de todas las mentes de los chamanes de hace miles de años en la Tierra. Digamos que es como una especie de dios. En el milenio 31 creó a los primarcas, 20 primarcas, de los que solo sobrevivieron 18. Hay dos perdidos, que no sé saber qué pasó con ellos. Los dos primarcas perdidos, la segunda y la undécima, creo que era Legión, que eran como especie de semidioses. Entonces, si yo mido 1,90 metros, un marine espacial mide como 2,20 metros, pueden llegar a 2,5 metros, un primarca supera los 3 metros tranquilamente. Y además, pueden respirar en el espacio, son inmunes a enfermedades, algunos tienen superpoderes como capacidades psíquicas y tal, entonces, bueno, digamos que son como superhéroes. Este puede ser un camino de inicio, y uno de ellos, bueno, igual. Este puede ser un camino de inicio. Horus, La Elegía de Horus. ¿Qué ocurre? Que es extremadamente densa. Extremadamente densa. Son 18 primarcas, más el emperador, más los personajes secundarios, como los marines, Ault Arbids, Garbiel Loken, como los humanos, la santa Euphrati Killer, el rememorador este Keller Sinderman, la Olace, no me acuerdo hace mucho que lo leí. Pero bueno, básicamente lo más importante eran Sinderman y Keller, Euphrati Keller, la primera santa. Esto en el tema pasado, viniendo al presente. Esto, de hecho, está ambientado en Invenenio 31, 10.000 años antes de lo que es el juego actual. En el mundo actual tenemos tres personajes importantes. Gregor Eisenhorn, que tiene también una saga de novelas bastante larga. Yo no sé mucho de este señor, la verdad es que no lo he leído nada, pero digamos que es un inquisidor. El imperio está dirigido por, como bien decía el estamento este, está dirigido por el odio. La humanidad odia todo lo que no sean humanos. Incluso odian a su poder. Se odian entre ellos, como en la vida real. Entonces, hay la rama inquisitorial del gobierno galáctico humano. Más o menos. Es que, claro, si esto en dos minutos es un poco largo. Pero digamos que hay tres ramas inquisitoriales. El ordo Senos, el ordo Hereticus y el ordo Malius. Y luego está el ordo... Bueno, luego hay otros ordos. El oficio Asesinorum, que no es un ordo, pero luego hay otros ordos menores. Pero lo importante es, los tres grandes, el Senos, el Malius, el ordo Malius y el ordo Hereticus. Creo que era, ¿no? Senos, Hereticus y Malius, sí. Caballeros grises, hermanas de batalla o el Hereticus, sí. Vale, y el ordo Senos. Entonces, Gregor es un inquisidor, es decir, un miembro importante dentro de lo que es el tema de las órdenes inquisitoriales. Y, bueno, pues aquí tenéis. Es un personaje... Típico personaje duro de novelas, ¿no? Típico personaje duro de novelas, ¿no? Un Harry el Sucio, supongo. Como digo, no sé mucho de su historia. Sé que... No es... O sea, los inquisidores Pueden ser más o menos permisivos a la hora de utilizar ciertas habilidades contra aquellos enemigos. Radicales o menos radicales, ¿no? No sé si se enjore hasta cuán de radicales, ¿no? Pero puede ser otro punto de inicio, ¿vale? Otro, los primeros de Tani, los fantasmas de Gaunt. Un grupo de guardias imperiales, también muy basados en... En lo que serían, pues eso, grupos de tíos duros de los 80, ¿no? Tipo Predator, ¿no? El comisario que los dirige. No me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Pero, bueno, serían los mundos... También nos hagan novelas bastante... Bastante conocida, ¿no? Con bastante escrito ya también. Que podría servir también como inicio, ¿no? Y por último tenemos a Ciafas Cain. Que es el... Es un antihéroe. Es como... Es otro inquisidor. Es un comisario, ¿no? Un inquisidor, ¿vale? Un comisario... Esta es... Bueno, se basan mucho los comisarios de los soviéticos en lo que realmente... La leyenda negra que hay sobre ellos, ¿no? De que dispararon a sus propias tropas y todo eso, ¿no? Pues básicamente son estos, ¿no? Pero por lo que también... Tampoco sé mucho este señor, pero por lo que tengo entendido, Ciafas Cain es todo lo contrario a lo que puede ser un superhéroe, ¿no? Como puedan ser Eisenhower o los primos de Tannis. El tío siempre se ve... Eso, mira aquí. Sufre el síndrome del impostor. Que básicamente se cree que no... Costear sus profesionalidades cicatricas se harán... Bueno, en fin. Digamos que siempre tiene suerte este señor, ¿no? Digamos que tiene el famoso... Armor Plot, creo que se llama Plot Armor, ¿no? Que no puedes morir en el trasfondo. Como le pasaba a Arya Stark en Juego de Tronos. Arya Stark, básicamente. Pero hay mucho más. Es decir, estas son las sagas de escritos, de novelas que tienen ya mucho escrito, ¿no? La saga de Horus. Eisenhorn, los fantasmas de Gaunt, los primos de Tannis. Ciafas Cain. Pero hay mucho más escrito. Y sobre todo hay muchos más personajes importantes dentro del trasfondo. Tenemos a Rubut Gilliman. Primarca. Este es un primarca. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, en tamaño, un humano le llega por la cintura, más o menos. Un humano le llega por aquí. Digamos que es dos veces el tamaño de un humano. ¿Vale? Está Rubut Gilliman. Está... No sé por qué no me deja ahora... Vale. Está Belisarius Kaun, que es el que ha diseñado... Este señor, ¿vale? Que forma parte de lo que es Marte. Pero bueno, no voy a entrar. Está la Santa Celestine. Joder, ¿por qué no aparece? Celestine, la Santa Viviente, de las Hermanas de Batalla. Es esta señora. ¿Vale? Pero hay personajes muy importantes también fuera de lo que es los humanos. ¿Vale? Por ejemplo, uno que está cogiendo mucha fuerza últimamente y que está siendo muy querido por la gente, es Tracción del infinito. Tiene una novela muy buena que se llama que se llama lo infinito... Joder. Lo infinito y lo divino. ¿Vale? En el principio pensé que este señor eran Traccín e Imotec, pero resulta que no. Este es un tío random. Pero este es Traccín, ¿vale? Aquí está. Este señor es Traccín. Este es un crítonólogo random. Pensaba que sería Orican o Imotec, pero no, es un crítonólogo random. Y la verdad es que está cogiendo mucha fuerza en el trasfondo este señor y está siendo muy querido por la comunidad Tracción del infinito porque es un... Es el coleccionista de Marvel traído al universo de Warhammer. Básicamente. Pero hay personajes también muy importantes. Gaskul. El señor de la guerra orco. El orco más grande... Bueno, parece que... No el orco más grande de la historia, pero... Bueno, posiblemente sí. No sé si sabe con certeza porque la bestia nunca se supo qué tamaño tenía. Pero... Por ejemplo, este es el caudillo de los orcos y tal. Tiránidos. No hay personajes per se porque es una mertenjambre de bichos, pero... Podríamos tener, por ejemplo, para que veáis lo que es, por ejemplo... Vale, no me lo pone así. Tendré que buscarlo de otra manera. Bueno, pues... Señor de la horda. El señor de la... El señor de la horda. Tiránidos, ¿no? Que van a ser los protagonistas o antagonistas, mejor dicho, del videojuego Space Marine 2, ¿no? Que pronto veremos. Como veis, tiene dos veces el tamaño de un marino espacial. Es muy alto. Dos o tres veces, incluso. Y podría ser también un gran antagonista en el videojuego. Y luego está el caos con primarcas también, como Mortarion, el señor de la muerte. Primarca de los demonios... Primarca de... De los demonios de Lul. No, joder. Primarca de... Joder, ¿cómo se llaman estos? Los de Nurle, joder. Los... Número 7. Ah, no me sale el nombre. La legión de Mortarion. De Tifus. Bueno, Tifus no. Joder, ¿cómo se llaman, tío? Me caches en la marcha al hada. La guardia de la muerte. Joder, la guardia de la muerte. Y el otro que tenemos... Bueno, y otros dos. Angron, el ángel rojo. Primarca de los devoradores de mundos. Y... Magnus el rojo. Primarca de los mil hijos. Bueno, este es el de... Este es el del 30.000. Magnus el rojo. Es este señor. Todo el tema de la disformidad. Todo el tema del caos, tal. También puede ser... Hay mucho, hay mucho. Para ir terminando... Porque tampoco creo que me quede un vídeo de una hora hablando yo solo. Para ir terminando... ¿Qué espero? Disfrutarlo. Sé que... Sé que Henry Cavill es como si me hubieran puesto a mí... Pero haciendo por lo mejor. Yo no tengo esos músculos. Sé que Henry Cavill nos va a dar un producto de calidad. Nos va a dar un producto... Que los fans... Los verdaderos fans. No los gatekeepers. Disfrutaremos. Que la gente que no conoce nada de Warhammer disfrutará. Que podrá ser compatible con padres e hijos. Porque es algo que Amazon evidentemente quiere. A ver. Eso hay que tenerlo en cuenta. Posiblemente hagan... Han dicho que van a hacer una serie o una película. Posiblemente hagan contenido... Apto para todos los públicos. De hecho, hay series... Que son para niños. Por ejemplo... Novela... Novela... Para niños... Warhammer. Hay una serie de libros... De novelas... Que están... Que están diseñados... Estos... Los Warhammer Adventures. ¿Vale? Los Warhammer Adventures... Son protagonizados por niños. Literalmente son niños. Y... Bueno... No es que sean especialmente... ¿Cómo llamarlo? No es que sea... O sea... Ataque a los Necronios, por ejemplo... Por lo que estuve reseñando... Por lo que vi en las reseñas... Es bastante... Eh... Dura... ¿Vale? Para... Para... Un público infantil... Pero está protagonizado por niños, por ejemplo. Tipo... Star Wars Rebels, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en ese sentido... Esperanza un contenido... Para niños... Y también un contenido... Más adulto... Más... Lo que... Más Green Dark... Que es en lo que se basa el universo de Warhammer 40.000... Pero que no es exclusivamente Green Dark... De hecho, hay mucho humor... Como digo, este señor... Traecien el infinito... Es un puto cachondo... Traecien el infinito... El tío se dedica a recorrer la galaxia... Recolectando... Piezas para su museo... Pero es que esas piezas... Pueden ser... Desde primarcas... Tiene un primarca el tío este... Se sospecha que tiene a Yagataikan... Primarca de los cicatrices blancas... Tiene una batalla entera... Miniaturizada... Eh... 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 En su colección... Es decir... Es un cachondo... El tío se dedica a recorrer la galaxia... Eh... Buscando... Piezas únicas para su... Su colección, ¿no? De hecho, bueno... Aquí... Aquí... Tal, ¿no? Nos explica un poco... Nos explica un poco todo... Todo esto, ¿no? Y... Y... Y como digo... Yo lo que espero es... Disfrutarlo todo... Todo el contenido... Porque por fin... Después de casi cuatro décadas... Vamos a disfrutar... De algo... De algo... Audiovisual... De algo que podremos ver tumbados en el sofá... Con nuestras familias... Nosotros solos... Para que enseñemos a nuestras parejas... Sean... Chicos o chicas... Eh... Que es lo que... Ese hobby que tanto nos apasiona... Que tanto dinero nos hace gastar... Que tantas horas nos hace estar tirando... Tirando dados... Pintando miniaturas... Y... Y la verdad... Muy contento... De que sea genricable y productor ejecutivo... Con muchas ganas de ver... Lo que... Lo que saquen... Con muchas ganas de saber en lo que van a querer trabajar... Y con muchas ganas de que entre gente... Porque... Sin gente nueva... Los hobbies se mueren... Y todo el mundo... Que no esté dirigido por el odio... Es bienvenido... Al universo de Warhammer... Como he dicho antes... Bienvenido... Bienvenida... Bienvenide... Tienes un sitio... En mi casa... Con esto... Muchas gracias a todos los que habéis visto el vídeo hasta el final... Y nos vemos en el siguiente vídeo... Adiós... ¡Gracias!